hoy buenos días tardes o noches soy tan que presenta antes el mapa de lima inspección un nuevo mapa de survival que acaba de salir bueno no acaba salió ese tiempo y ahorita mismo salieron las skins que son ricardo gareca sus ideas nuestro presidente martín vizcarra y también no solamente lo has visto en mi canal a doble doble 2019 tampoco lo has visto en la bebar regresa chupatín trujillo pero al effort pero como lo estoy controlando no se va a ver tal es curiosa la historia del nombre del mapa de mi infección inicialmente iba a ser una campaña completa solamente que el creador original pero ya no nos llevamos así que no puede decir su nombre estaba yendo muy bien inclusive ya tenía el capítulo 2 que era metropolitano si mal no me equivoco y lo lo tuvo que borrar y con la primera parte del mapa inclusive ha hecho un mod de chupatín trujillo que también lo ha borrado y un mod de alan garcía para el boomer que también lo ha borrado si lo hubiera dejado ahí hasta ahí no más se hubiera entendido pero en serio tuvo que borrar todo bueno lo que hicieron esta gente fue hacer un mapa distinto pero solamente supervivencia estábamos esperando a ver que se hace en un nuevo modo de campaña rehecho y si es posible mucho mejor que antes ya que el otro tenía muchos bugs ojalá que no abandone este proyecto está muy bien no tiempo y dando crédito a los creadores de este mapa que viendo por la workshop de los juegos creadores del mapa de lima inflexión giron survival es top secret 396 galega y se dicen me perdí y es igual la inca con la que fue creada por fixer y la pilsen que fue creado por cero rock también hay un avión un helicóptero más bien llamado mi 24 fuerza aérea del perú que están creado por top secret 396 te voy a dejar el link de la descripción donde está todo los de los mods necesarios para poder jugar pero qué pasa si tienes el juego final que quieres este mapa bueno lo ideal sería que los mismos creadores vean cómo resuelven esto claro cualquiera puede jalar el archivo bpk y lo pueda subir a game maps o game banana pero sería ética de cada uno que lo haga bueno creo que sin más nada que agregar me despido y les ruego que descarguen este mapa y lo compartan para que esté el top en la workshop un buen tiempo por respeto a las peleas voy a seguir viendo cómo lo hago ya que regreso a las clases pero virtuales y me agarro de sorpresa y voy a tener que cortar un poco de mi tiempo pero eso sí tengo esos vídeos en proyecto ya listos para ser editados solamente hay que tener paciencia para que suba y la siguiente pelea va a ser de chupetín trujillo carboncito y chuponcito contra las mascotas cochinola el pollo de carboncito y la mascotita de chuponcito dejándolos con el resto del vídeo tanquecillo se despide estoy editando y veo como el micrófono este no sirve para nada tengo que cambiarlo ahora sí ah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!